sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más de este canal de convocatorias méxico les traemos muy buena información tenemos la fecha límite para validar tu inscripción a esta beca así no pierdas tu apoyo esta información aplica para la beca de educación básica o el nivel educativo básico así que presta muchísima atención amigos estudiantes de preescolar primaria y secundaria de acuerdo con reciente información compartida por el coordinador de becas abran vázquez se indica que si eres un estudiante inscrito en el programa de becas para el bienestar benito juárez en la modalidad educación básica existe la posibilidad de que pierdas tu apoyo económico si no realizas este procedimiento que mostraré a continuación y que voy a brindarles según un vídeo informativo realizado por el coordinador de becas se establece que si eres padre madre tutor de algún beneficiario de las becas para el bienestar benito juárez en la modalidad de educación básica y el buscador de estatus indica que el estudiante se encuentra en revisión entonces es muy probable que pierdas tu apoyo económico pero a qué se debe este problema y quiénes se verán afectados la información compartida por el coordinador de becas establece que todos aquellos que se encuentren en riesgo de perder su apoyo económico son aquellos beneficiarios que no han sido inscritos por completo en el programa de becas para el bienestar benito juárez esto debido a que el plantel en el que el becario se encuentra inscrito no ha compartido la información escolar completa del estudiante cuando ésta fue solicitada y por lo tanto no existe manera de comprobar que el menor se encuentra actualmente estudiando para entregar dicha documentación y que el estudiante pueda ser dado de alta nuevamente en este programa es indispensable que realices el proceso que te mostraré a continuación antes del 30 de junio ya que esta es la fecha límite establecida para el periodo de atención hay que verificar que el estatus de la beca de su hijo aparezca como en revisión en el buscador de estatus estoy seguro que ustedes ya saben manejar esta herramienta el buscador de estatus en caso de que desconozcas el proceso de cómo realizar esto déjame tu comentario porque ya les compartí un vídeo donde les explico a detalle lo que tiene que ver o para qué sirve el buscador de estatus y pueden deletrear en su teléfono buscador punto becas benito juárez punto go punto mx diagonal consulta diagonal van a ingresar la curva en la parte donde dice si eres beneficiario o beneficiaria y le van a dar clic en buscar el sistema al darle buscar les va a mostrar otra página donde posiblemente aparezca un circulito amarillo que dicen revisión ustedes de ahí si les aparece eso tienen que dirigirse al apartado de sistemas de citas ubicado en la parte inferior de la plataforma o tienen que ingresar a otra página más que dice citas punto becas benito juárez punto go punto mx diagonal selecciona la opción agendar cita hay que ingresar la curva del beneficiario en el campo de búsqueda seleccionar el tipo de trámite que deseas realizar y en este caso validación de documentos tienen que elegir una oficina la más cercana a su domicilio la fecha y hora para presentarse y entregar toda la documentación requerida hay que llevar acta de nacimiento del estudiante que es muy necesaria curva del estudiante en su versión más reciente y comprobante de estudios vigente del estudiante con la firma del director del plantel identificación oficial con fotografía del padre madre o tutor que también es muy importantísimo espero que esta información sea de gran ayuda para ustedes amigos trato de ser lo más conciso y específico posible de principio a fin si sin pues meter tanto rollo cualquier duda que tengas déjame tus comentarios para eso estamos no olvides suscribirte a este canal y apóyame compartiendo esta información